La comunidad de la vereda Río Manso del municipio de Rovira cumplió su compromiso ambiental al firmar el primer pacto por la conservación de la biodiversidad rovirense. Esto con el objetivo de cuidar y conservar la flora y la fauna de ecosistemas tan importantes como los páramos. Con cada una de las firmas se comprometieron a salvaguardar todo lo que hay en el páramo de Anaime Chilip. Los compromisos quedaron encapsulados y enterrados en el parque de Río Manso como símbolo de reconciliación con el medio ambiente. Nos hemos desplazado hasta Río Manso, Tolima para firmar un pacto por la biodiversidad. Los jóvenes, caminantes, senderistas, presidentes de juntas de acción comunal y autoridades municipales han firmado un compromiso por la protección de la zona de amortiguación y el páramo a Anaime Chiliparragán. Este acto de unión con la comunidad se hace luego de una publicación en redes sociales a finales del año 2018, donde aparentemente un grupo de rovirenses estaba promoviendo la caza ilegal en zona de páramo.